Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos mover libremente una tabla por un documento Word. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a copiar toda nuestra tabla y vamos a darle a Control-C o clic derecho y copiar. Seguidamente, vamos justo arriba donde dice Insertar y vamos a darle a Cuadro de texto, que es esta opción de aquí. Ahora vamos a darle a Dibujar cuadro de texto, que es esta opción que estáis viendo, y seleccionamos que al menos sea de igual tamaño que la tabla. También puede ser más y luego ajustado. Una vez que tenemos nuestro cuadro de texto, hacemos Control-V o clic derecho y pegar, y le vamos a dar aquí donde dice Línea de forma, Línea exterior, y vamos a darle así Línea, de forma que se quede de esta manera. Una vez que lo tenemos así, como veis, podemos seleccionar este cuadro de texto y mover nuestra tabla libremente por el documento. Podemos ajustar su tamaño para que sea más preciso y como veis podemos moverla y girarla. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.